¿Cómo le ayuda en el negocio? Un poco calma. ¿A qué cree usted que se debe eso? Yo creo que una parte de las comunicaciones. Ya. ¿Y ha venido otro medio de comunicación local a entrevistarlo? ¿Cuál es el mensaje que le manda a nuestros hermanos lejanos en el exterior? Que vengan a visitar la fiesta aquí a San Ale. ¿Cuánto está pagando aquí por el impuesto? ¿Cuánto está pagando aquí? 15 dólares. Gracias por ser acá. ¿Cómo le ha ido en el negocio? Un poco más. ¿Usted qué cree? ¿A quién se debe eso? Bueno, acá es el cambio de movimiento en los puestos que han dado. Lo han dado diferente. El cambio de alcalde, pues la fiesta no ha estado mal. ¿Y ha venido otro medio de comunicación local a entrevistarlo? No. No, no, nadie más. Nadie más. Nadie más. ¿Cuánto le están cobrando aquí por el impuesto? Aquí le están cobrando... Antes le cobraban un corte del metro, le cobraban 20 dólares en ella. Bueno, como 120 dólares. ¿Cuánto? 120. ¿Ya los pagó? Ya. Bueno, gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo le ha ido en el negocio? Miren que por ahorita está algo calmada la venta. No ha estado muy buena como está haciendo otros tiempos. ¿Y a qué se debe eso? No sé. Tal vez la gente en esta época recuerde que ha pasado la época de Navidad que es la que más se ha gastado. Y gente tal vez ha quedado sin dinero. Tal vez las organizaciones no han estado muy buenas, muy aliadas. Entonces la gente ha dejado de entrar y tal vez eso les ha moliado algo. ¿Y ha venido otro medio de comunicación a entrevistarlo? No. ¿Local? No. ¿Cuánto le están cobrando de impuesto? Fíjese que la verdad no sé cuánto le cobrarían a mi patrón porque yo soy el trabajador de él. No sé cuánto le cobrarían a él. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ¿y cómo le ha ido en el negocio? Más o menos. Más o menos. Claro. ¿Cuánto le están cobrando por los impuestos? Los impuestos mismos no pagaron. ¿Cuánto le cobraron? Le cobraron 60 dólares. ¿60 dólares? ¿Por cuántos metros? Por 6 metros. ¿Por 6 metros? Por 6 metros. ¿Y ha vendido? No. Nada. ¿A qué cree usted que se debe eso? La feria en que ha estado mal. Y otra es la desorganización que han hecho después. Después. Gracias, oye. Ah, ¿y ha venido otro medio a entrevistar otro medio local? No. No, nadie. Bueno, gracias. Tú. State vous en contact gratinante. ¿Cómo le ayudan en el negocio? Mal. 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 ¿A qué cree usted que se debe eso? Pues, no sé. ¿Para qué? Porque no sé cómo están las economías. también. Ah, bueno. ¿Y ha venido a otro canal local a entrevistarlo? No. No. ¿Cuánto le han cobrado por el impuesto? 120. ¿120? ¿Dólares? Sí. ¿Por cuántos metros? Por 12. 12 metros. Bueno, gracias. Gracias. ¿Cómo le ayudan el negocio? Pues muy bien. ¿Muy bien? Sí. Bueno. ¿Qué es lo que vende usted? Pues ropa para dama, para caballero y así. Damos variedad. ¿Cuánto le cobraban por el impuesto? Poquito. Sí. Casi lo mismo que el año pasado. Ah, qué bien. Sí, no ha habido problema. ¿No ha habido problema? Sí. Bueno, para mí todo ha estado. Bien. ¿Cómo están disfrutando? ¿Cómo le ha ido en las fiestas en Erina en honor a Nuestro Señor de los Milagros? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Cómo la está pasando? Bien. Bien. ¿Cuál es el saludo que le mandan a nuestros hermanos lejanos por el medio de misanalejo.com? Que el próximo año vengan a visitarnos a la ciudad de San Alejo que se pone muy bueno. Bueno, gracias. Señal, para que diga que no es mentira. Va a salir en las páginas. Ahí anda, güey. Misanalejo. Vaya, señal. Bien. Bueno. Repito, ¿cómo le ha ido en el negocio? Seguro. Un poquito bien y un poquito más. ¿A qué cree usted que se debe eso? A las cosas tan caras que están. ¿Crees? ¿Cuánto le cobraron por el impuesto? Mejor si no sé. Piense, no le podía responder, pero no sé. Como quiere, jefe, pero que hace un pedazo. No sé. No le podía dar. ¿Qué es lo que venden ustedes? Nosotros vendemos pame con pava, pame con gallina, pame con pollo, hamburguesas, tacos, costilla ahumada, carne asada, churrasco, y guados de frutas naturales, solas. Bueno, ¿cuál es el mensaje que le mandan nuestros hermanos lejanos? Que vengan todos los años a probar los exquisitos patios. ¿Cómo le ayudo? Bien. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros estamos así. Salúdenme a la gente por medio de misangalejos.com Un saludo. ¿Quién? En una página, en internet. Todo el mundo. La fiesta senderina en Honduras, nuestro señor Donos Milano. ¿Cómo le está ayudando? La ciudad de San Alejo, el Salvador Centroamérica. ¿Dale? ¿Tú a quién le mandas un saludo, pues? Yo le mando un saludo a mi papá. ¿A dónde vive él? En el Puerto Triunfo, pero está en Estados Unidos. ¿En qué parte de Estados Unidos? ¿En qué parte de Estados Unidos? ¿En Washington? ¿En Washington o en Washington? ¿En Washington? ¡Washington! Un saludo. ¿Cómo le llama tu papá? José Federico Cotto Coreas. Vaya correcto. Gracias. En directo, desde la ciudad de San Alejo, desde la poza, en Latinoamérica. ¿Cómo está pasando la fiesta senderina? Ahora yo me toque a la gente. ¿Cómo está pasando la fiesta senderina? Claro que bien, por supuesto. Un saludo a todos los emigrantes latinos. Les invitamos aquí a todo el pueblo de la Unión, el Salvador en general, que vengan aquí. ¿Dónde tienen sus padres ustedes? En Virginia, San Marcos. ¿Cuál es el saludo que le manda por medio de misadalejo.com? Un saludo. Y si me está viendo y oyendo, que le invite y que vea de lo bueno y lo rico que tiene Salvador en sus rincones favoritos. ¿De qué trabaja usted? De cocinero. ¿De cocinero? Bueno. ¿Qué es lo que venden ustedes? Panes con pavo, es la especialidad de la casa. Churrasco argentino, está con el pastor y torta. Esto también es de la artesanía. ¿De la artesanía? ¿Cómo la estoy yendo? Está malísimo esto. ¿Malísimo? Está malísimo. ¿A qué cree usted que se debe eso? Mala organización de la alcaldía, pienso yo. ¿Pienso usted? Sí. Bueno. ¿Cuánto le están cobrando por el impuesto? De dólares por metro. ¿Por metro? ¿Cuántos metros le dieron? Cuatro metros. ¿Cuatro metros? Ah, qué bien. ¿Cuál es el saludo que le manda a nuestros hermanos lejanos por medio de misadalejo.com? Ah, pues, le manda muchos saludos aquí. Están lindas ciudades en Alaco. Y que nos estamos esperando siempre de aquí para que nos compren la artesanía siempre. Bueno, gracias. Bueno. Bueno. No, de otro lado, tiene que pasarse. Es que ahí, hay clientes todos. ¿Cómo te ven? Lleganme. Continúe. ¿Por qué le van ustedes? Ven para acá a comprar. ¿Cómo te vas a comprar? No, ¿qué? ¿Cómo te vas a comprar? ¿Cómo te vas a comprar? ¿Cómo te va a comprar? Sí, sí. ¿Cómo te vas a comprar? ¿Cómo te vas a comprar? ¿De acuerdo? ¡Gracias!